Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Ok, antes de hablar de ellos, comítenos de esto, que me encanta porque aquí los muchachos me estaban hablando de que cada uno es bronce, plata, segundo y tercero, quedaron en su respectivo combate, categoría y eso es bueno. Y me decían que dos años y un año tienen que practicarlo, entonces ya están obviamente desempeñándose también en diferentes competencias. Háblenos acerca de esto para luego hablar porque para unir bien todo. Ok, entonces, bueno, la Escuela de los Arcos obtuvo el segundo lugar donde hubieron varias academias, la Timpreone, Estelí, Juan Estelí, Do Training, Sosan y la Tau. Ok. Academia Estelí, nosotros pues nos destacamos en segundo lugar, fuimos dentro de todo. ¿A nivel general de equipo? De equipo, por equipo, donde los muchachos participaron en combate, en forma, igual todos. Pues nosotros los niños de cuatro años que participaron, niños especiales también que hubo competencia, ellos participaron, no se eximieron, tuvieron su premiación. Ok, desde los cuatro años, ¿verdad? Desde los cuatro años. ¿Hasta en la categoría? Adultos. Adultos. De adultos, 50, 60, el que quiera participar, pues está. Y a bien de todos, de todos los niveles de experiencia, de meses de haber empezado hasta ya años de estar practicando taekwondo. Correcto. Hubo competencias, cinturones negros, cinturones rojos, amarillos, ellos pues que están comenzando, tienen un proceso que van iniciando y avanzado, pues de que sí se demostró pues que el taekwondo ha crecido aquí en Nicaragua. Así es. Ok, muchas felicidades, don Ricardo, muchas felicidades a la escuela de taekwondo, los arcos, por esa excelente labor y desempeño que se hicieron en este torneo. Ok, ahora, antes de platicar con las jóvenes, háblemos un poquito. Hablamos ya obviamente del torneo, y usted nos decía algo muy interesante. Cómo el torneo también se ha vuelto, o mejor dicho, cómo es la práctica del taekwondo, se ha vuelto también un deporte el cual trata de crear valores, el ayudar a los jóvenes a que sean hombres y mujeres de bien, a que sepan tomar decisiones adecuadas. Pero cómo es esto, desde la práctica deportiva, me influye en mi cotidianidad y mi día a día, en lo que yo hago, lo académico, lo familiar, en mis relaciones personales. Cómo esto me ayuda, por favor. Ok, el taekwondo, pues además de ser un arte marcial, un proceso de vida, él nos ayuda a nosotros a socializar, a mantener nuestra autoestima en alto, a tener confianza. Y a través de eso, nosotros podemos aplicarlo a los siguientes puntos de nuestra vida, en lo profesional, en el hogar, con la familia, en la escuela, en la universidad, sucesivamente. Porque aprendemos primeramente, socializamos. Ok, te permite el poder interactuar con los otros que practican taekwondo y si sos una persona introvertida, te va a permitir el poder empezar a socializar. Interactuar con aquello, el autocontrol, ya, porque es la base, la base fundamental, el autocontrol, en qué se basa esto. De que a veces existen personas, pues que son muy agresivas, verbales, físicamente, entonces el taekwondo te ayuda a mantenerte en control. A canalizar bien las emociones, el poder expresarse, un niño con mucha energía, el canalizarlas para mantenerse en los niveles adecuados, si es una persona agresiva, el poder obviamente dominar ese tipo de emoción y obviamente el saberse relacionar. O sea, te permite canalizar todas las emociones más adecuadas. Además, hacemos ejercicios mentales donde mantenemos a nuestro cuerpo sano. Sí es cierto que no golpeamos, pero aprendemos a dominar ya la mente sobre el cuerpo. Ok. Seguridad, confianza, valor, respeto, el darte el esfuerzo, el impulsarte que puedes alcanzar, porque cuando empezás en Cinta María, vas escalando. Eso te permite que cada meta que te vas a proponer en la vida lo puedas alcanzar y lograr con esfuerzo, dedicación y sacrificio. Exacto. Así es. Y vamos a platicar también con estos jóvenes que hoy nos acompañan. Mi estimado Luis, ¿cuál es tu nombre completo? Luis Darío Sotelo González. Oye, Luis, ¿cuántos años tenés? 11 años. 11 años. ¿Desde hace cuánto practicaste el Kondo? Desde hace dos años. Oye, hoy estamos hablando de cómo el Kondo ha influenciado en la vida de cada uno de nosotros. En el caso personal, ¿cómo ha influenciado en vos? Me ha ayudado a tener autocontrol, a andar con la confianza de que me puedo defender, muchas cosas que antes no tenía. Me sentía inseguro. Ah, ok. Te felicito también por el expresar ello, el dar a conocer que superaste una situación, obviamente, cómo te sentías, y ahora esto te ha dado confianza. ¿En qué edad estás? En primer año. ¿Y cómo vas en clase? Bien, todo bien, gracias a Dios. ¿Y el Kondo también te ha ayudado a que seas responsable en tu educación? Sí, bastante. Ok, gracias, ¿lo oíste? Vamos a llegar con Coralia. Coralia, buenos días, bienvenida. ¿Cuántos años tenés? 11. 11. ¿Cuál es tu nombre completo? Saluda a toda tu familia, está dependiendo. Coralete López Estrada. Oye, Coralia, ¿de hace cuánto practicaste el Kondo? Desde hace un año. ¿Y qué te impulsó a meter hasta practicar el Kondo? A defenderme, a controlar mi carácter, a adelgazar. Está bien, excelente. Es que hay diferentes formas y maneras y objetivos. Hacer una práctica deportiva, que esto te permite hacer ejercicio, obviamente, a ayudar a tu cuerpo. Ok, ahora, en tu caso, también el Kondo te ha ayudado en la parte académica, a ser responsable, a ser disciplinado. Mucho, sí. ¿Bastante? ¿En qué grado estaba o año estaba? En primer año. En primer año también, ¿verdad? ¿Qué le puede decir a todas aquellas niñas que creen que el Kondo me va a golpear, me va a doler, es peligroso? ¿Qué le pueden decir para aquellas también practiquen una actividad deportiva, en este caso el Kondo? De que a partir de que le pueden quitar la vida, también se la puede salvar. Y me encanta lo que acaba de mencionar, muy importante ese consejo. Que, obviamente, que hay situaciones que pueden pasar. Si usted tiene el conocimiento y la práctica de una defensa personal, te va a permitir preservar tu vida, el buscar ayuda y, sobre todo, el alentar a cualquier otra mujer que pueda estar pasando por una situación difícil, el poder tener ese conocimiento para él. Gracias, Javier, ¿lo viste? Muy amable. Ellos participaron también en la excelente competencia en la cual cada uno de ustedes subida. Por eso nos traen una pequeña demostración para que todos los chavos y chavales que no se ven, también los adultos, porque ustedes dan clases desde los cuatro años hasta adultos. Adultos, sí, eh. ¿De todas las edades? Todas las edades. Ok, nos traen una demostración hoy, ¿verdad? Sí, vamos a hacer una pequeña exhibición de forma donde ellos aprenden a dominar el control de los movimientos y, en sí, los movimientos básicos para un bloqueo y un contraataque en situaciones de peligro, por así decirse. Esto significa que usted puede perfectamente llegar a aprender y no crea que tiene que hacer movimientos extraños o muy arriesgados al inicio. Esto le va a permitir con la práctica la elasticidad poder llevar a cabo este tipo de ejercicios. Pues, si gusta, le tengo el micrófono y vamos a empezar. Entonces, usted nos dice con la demostración que van a hacer en esta mañana. Vamos a ver, ellos son parte de la escuela de taekwondo, los arcos, que nos acompañan el día de hoy. Ok, pues aquí va a tener todo bien. Chumbi. Danguntul, la segunda forma de taekwondo. Sí, ya. Algo muy interesante es el hecho que usted le habla en coreano. En otras palabras, ellos también tienen que aprender, aprenden el lenguaje coreano. Aprenden, sí. Para identificar las órdenes y, obviamente, para saber cuáles son las poses que tienen que llevar a cabo. Las que se deben de realizar. Ok. ¿Y a tu mamá de Vicenta María? Así es. ¿Y, Coralén? ¿También Santa María? Sí, Santa María. Ok. Ambos, bueno, en este caso Luis dos años y en este caso Coralén uno. Un año. ¿Verdad? Así es. ¿Y ellos desde que inician la prueba este tipo de formas? Ah, sí. Posiciones y la forma. Claro. Sí, ojo. En ellas, pues, estamos demostrando la coordinación. Sí. Ellas, el control que llevan ellos en cada uno de los movimientos, que es un proceso que se debe llevar poco a poco, paulatino, y para que ellos dominen las situaciones en la calle. Sí se lee. Y un niño de cuatro años me decía, profesor, cuando ingresa, esta la ponía de manera jugando. Jugando y aprendiendo. Pero va desarrollando y después con ese enfoque y esa coordinación de movimiento con el cuerpo, que es muy importante, aunque usted puede creer que es fácil, no es fácil. Así es. Tiene que dominar el movimiento con el cuerpo. Por favor, sigamos, por favor. Ok. Entonces, ahora van a hacer patadas donde van a demostrar el control del cuerpo de cada uno. Chubí. Ok. Palchagis. Ya. Entonces, va a patear ella, manteniendo cada vez que patee, dos veces la pierna en el aire. Ok. Hanada. Dul. Se. Ahí vemos cómo hay el control. Ne. Patada en el aire. Segundo, doble o tres doble o seguida. Hanada. Ahora vemos. Dul. Se. Me recuerdo, por ahí le tenía un año de practicar taekwondo. Y hasta participaron en diferentes torneos de taekwondo. Coman. Y esta vez, ella mencionaba algo muy interesante. El hecho de cómo esto es la práctica, tiene mayor seguridad. Rala. Ahí. Puedan ver. Hanada. Dos doble o. Dul. Luis tiene dos años de practicar taekwondo. Ne. Das o. Y so. Y yo. Yo. Aho. Yol. Ya. Coman. Maro. Si o. Entonces, ahí observamos cómo ellos mantienen su pierna elevada, dos, tres veces. Ahí trabaja todo lo que es el cuerpo, el abdomen, cadera, cintura y propiamente el cerebro que da la orden de mantener el pie en el aire en un tiempo determinado. Es lo que decía Coralia ahorita que decía también el pare físico. Aquí vemos que obviamente usted puede hacer un ejercicio físico que le va a permitir lograr esa meta. Sea acondicionamiento, sea el poder bajar peso, sea el poder obviamente agarrar, ganar peso. Eso va en base a cómo usted realiza el entrenamiento y el poder tener también conocimiento de la defensa. Esto que estamos viendo hoy son niños de 11 años. 11 años. Pero es un adulto que en su vida ha practicado taekwondo y quiere empezar también de cero. De cero. A hacer todo este tipo de movimiento, ¿verdad? Así es. Pablo Atino, esto es un proceso de inicio. Comenzamos a ABCD y sucesivamente hasta que lleguemos a coordinar los movimientos, por así decirlo, estructurar oraciones. Y en el taekwondo igual es lo mismo. El abecedario y después del abecedario vamos a los procesos de patada y golpe, defensa personal. Y por último, pues van a hacer una pequeña exhibición donde el control del cuerpo siempre, Coralia pateando y él bloqueando, chumbí. Vamos a ver. Con un sopa acá, palmó. Sí, ya. Vamos. Sí, ya. Ya. Entonces, con ello pues se demuestra que un año y un año ya mantiene un cuerpo. Y el control. Y el control, mantenerlo. La estabilidad. Uno puede hacer una patada, pero te puede caer cuando hacerla. Así es. La estabilidad que demuestra con un año. Entonces, aquí vemos esta parte, la coordinación. El peso, cuerpo, mirada, dónde va a poner el golpe. Y en caso de luz, la defensa. La defensa. La habilidad para poderse defender. Y esto lo va adquiriendo. Los horarios. Obviamente que usted... Bueno, los horarios que tenemos es de lunes, miércoles y viernes, de 4 hasta las 8 de la noche. Pues el primer horario es con los niños de 4 a 7 años. De 8 años a 12 años sucesivamente. De 13 a 17 años, que son juveniles. Y los adultos de 7 a 8, que ya es parte, pues todo de los 18 años hasta los 50. Ok. ¿La dirección dónde está ubicada? Bueno, estamos ubicados, perdón, en Multicentro La Brisa, módulo CCI. Ok. Y, obviamente, redes sociales tienen para ocupar. En redes sociales aparecemos como en Facebook, Escuela de Taekwondo Los Arcos. Y en Instagram, Escuela de Taekwondo Los Arcos. Y usted puede tener la oportunidad de poder practicar, no solo los que viven en el sector aledario, sino también todos los que están en la capital. Si usted quiere perfectamente tener una escuela donde sus hijos puedan practicar taekwondo. Y usted mismo también acompañarlo. Y practicar, porque es mejor que esta excelente opción, como nuestro amigo de la Escuela de Taekwondo Los Arcos, que quedaron en segundo lugar en un torneo donde viven diferentes equipos, no solo de Malabu, sino también del interior del país. Y ahí se mira ese esfuerzo, ese trabajo, esa dedicación y el conocimiento que adquieren practicando taekwondo en esta escuela como es la Escuela de Taekwondo Los Arcos. Mi estimado maestro Ricardo Tancía, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer haber estado con ustedes. Agradeciéndoles de corazón. Charriot, despidamos a la cámara. ¿Qué unir? Mi estimado Luis, mi estimada Corelli, muchísimas gracias. Nos vamos a ir a una pausa y venimos con más invitados esta mañana. Ok. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12 punto com punto ni. Redes sociales, facebook, noticias 12, youtube, canal12 nicaragua, twitter, arroba canal12 nic. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com punto ni. www.canal12.com punto ni. Gracias por ver el video. Gracias.